Bueno, nosotros el pasado abril hicimos una reunión de la red de vecinales por seguridad con 23 vecinales de la ciudad de Santa Fe. Hicimos todo un resumen de lo que estaba pidiendo en cada barrio en particular, pero se podría sintetizar, decirlo de alguna forma, porque la verdad que eran 12, 14 puntos, que ya ni me acuerdo cuántos son, pero voy a tratar de sintetizar. Pero realmente queremos una pronta respuesta cuando hay lugares comprometidos en algunos sectores del barrio, como el que, por ejemplo, está complicado Escarafía, estuvo muy complicado Mariano Comas cuando estábamos haciendo la reunión. O sea, que haya una pronta respuesta por parte del sector policial, o sea, el Ministerio de Seguridad. Otro tema que también estuvimos hablando con la gente de lo que es la vecinal Favaloro y la vecinal Nueva Santa Fe, es la ubicación de un centro territorial de denuncias, que evidentemente hay una carencia total de centros territoriales de denuncia, sobre 500.000 habitantes. ¿Ustedes tienen pensado trasladarle o esperan reunirse con algunos o con los precandidatos? Nosotros estamos atendiendo, acá en la vecinal estamos atendiendo a todos los sectores políticos que vengan, no tenemos preferencia ni por todo ni por ninguno. Nosotros estamos recibiendo a todos los candidatos porque es política dentro de la vecinal, el momento 9 de julio, es de que vengan a exponer todos los políticos que pretendan tener a una aspiración en las elecciones de la Ciudad de Santa Fe o así sea provinciales o nacionales y nuestras puertas están abiertas de cualquier sector político que vengan. ¿Qué sensación tienen de que haya por ahí varios comunicadores sociales que muchas veces están en contacto con ustedes como precandidatos? Me parece perfecto, yo creo que tiene que haber un remozamiento de cargos y de posturas donde haya una representatividad social que no solamente tiene que ser del sector político, de riñón político, sino que son comunicadores sociales que recorren los distintos barrios de Santa Fe que obviamente escuchan a los vecinos y a las problemáticas, me parece totalmente correcto. Quizás la contracara a eso son los que están atornillados en el cargo que evidentemente no han hecho un cambio generacional, que evidentemente es el estado de defección que uno ve muchas veces en candidatos que repiten sus propias candidaturas sin haber realmente un remozamiento de sus cuadros, sea del sector político que sea.